... Pues aquí estamos en Las Delicias, otra vez con José Luis... ...que es el que nos prepara unos desayunos que vamos, que se van... ...Roberto, te estás perdiendo esto, luego cuando lo veas te vas a decir... ...podrías haberme llevado... ...tú a trabajar, que es lo que tienes que hacer... ...bueno... ...oye, hoy nos has preparado un plato contundente... ...fíjese que huevos con bacon y patatas... ...esto no se lo solta, vamos... ...ni el peregrino... ...ni el peregrino, sí señor... ...oye, recién hechos, que me estoy quemando... ...recién hechos, recién hechos... ...nos sugieres, como siempre, una buena infusión... ...un café... ...pues a pedir de boca... ...que siempre lo acompañáis con un dulce... ...con unos churros... ...con las tostadas... ...que más tenemos, tortilla... ...tortilla, tenemos bocadillos... ...de todo tipo de bocadillos... ...ah, claro, claro... ...oye, aquí se está fenomenal... ...porque aunque está ya, el tiempo ya calienta... ...eh, sí, sí... ...pero en esta terracita es una pasada... ...en el centro del pueblo... ...no tiene ninguna pérdida... ...el que quiera cafetería la tienes abierta... ...al otro lado... ...y el que no la terraza... ...ahora apetece más la terraza que la cafetería... ...por supuesto que sí... ...pues ya sabemos dónde tenemos nuestra cita... ...en las delicias... ...en Mansella de las Mulas... ...un buen desayuno... ...nos vamos a cocinar... ...y a la vuelta... ...a ver qué nos ha preparado... ...ana, buenos días... ...buenos días, Fernando... ...oye, tenemos aquí esto... ...que me estabas comentando... ...que es lo último que se ha incorporado... ...en materia tanto de seguridad... ...como de ocio y trabajo... ...sí... ...cuéntame un poquito... ...empezamos de allí para acá... ...que es lo último que tenéis ahí... ...esto es lo más nuevo que hemos traído... ...estos son... ...eh... ...un nuevo calzado que tenemos... ...tanto en zapato como en bota... ...eh... ...son... ...es un calzado S3... ...más ligero... ...ya no llevan... ...ya no llevan las punteras de acero... ...como antiguamente... ...entonces es mucho más ligero... ...eh... ...sirve por ejemplo para electricistas... ...y gente que no puede llevar metal... ...dentro de... ...ah... ...qué bueno... ...y luego todo esto que ya no son... ...de seguridad... ...sino que sirven... ...bueno pues para trabajar... ...pero el que no tenga necesidad de... ...de refuerzo... ...eso es... ...esto es simplemente bueno... ...es lo nuevo de cara a la primavera... ...esperamos que se vendan bastante bien... ...son súper ligeras... ...son muy ligeras... ...y bueno para andar... ...o para trabajos en los que no exijan seguridad... ...eh... ...pues... ...pues bueno... ...esperamos que... ...que tengan buen recibimiento... ...y fijaros... ...qué casco más chulo... ...casco transparente... ...sí señor... ...hemos cambiado un poco la filosofía... ...del casco de trabajo... ...que parece que tiene que ser feo... ...esto es... ...un casco... ...perfecto... ...que parece que va de boda... ...esa es... ...ana muchas gracias... ...tenemos que seguir viniendo a verte... ...y que os enseñes novedades... ...pues nada... ...cuando queráis... ...Fernando vaya estilete que tienes aquí... ...qué tal... ...muy buenas... ...ahí está el pincho... ...para que no se mueva el aspersor... ...para meter la barbacoa... ...o para que... ...sí... ...no ahora hablamos de riego... ...lo de comer patrón... ...eso ya lo habláis... ...quedando yo con la obsesión... ...esto es un aspersor... ...pues regulable... ...tanto en longitud... ...aquí... ...se puede regular... ...a donde queremos que llegue el chorro... ...y con estas... ...pestañas regulamos el ángulo... ...que queremos darle al riego... ...bueno pues... ...vamos a seguir viendo... ...porque esto es... ...simplemente... ...según entras en la tienda... ...en la ferretería del crucero... ...lo primero que te encuentras... ...la presentación... ...hay mucho más... ...dedicado a la jardinería... ...venga vamos... ...esto de la regadera... ...siempre me ha hecho mucha gracia... ...porque siempre tiene la doble intención... ...no... ...esta es como una regadera... ...esto es una regadera... ...pequeña... ...no sabemos por qué... ...pero bueno... ...tenemos varios tamaños... ...luego tenemos todo lo que son... ...por recambios de manguera... ...eso es... ...esos mismos accesorios... ...que hemos visto ahí a la entrada... ...pues también pueden venir... ...con los paquetes de manguera... ...un rollito de manguera... ...ya con sus 15 metros... ...con el diámetro... ...y las piezas adecuadas al diámetro... ...luego vemos que... ...que también trabajas... ...pues todos los complementos... ...porque esto... ...¿qué es exactamente? ...esto es una cortasetos... ...todo tipo de aparatos... ...cada vez se utilizan más... ...los útiles de jardinería... ...eléctricos... ...también eléctricos... ...igual que tenemos algo para cortar... ...también tenemos... ...como estoy viendo... ...pues todo lo que son... ...abonos... ...inseticidas... ...eso es... ...es decir, todos los complementos... ...todo lo necesario para mantener el jardín... ...y la seguridad en el trabajo... ...que siempre tiene que estar presente... ...pues vemos que vas a ser padre... ...dentro de poco... ...muchas gracias... ...tener que tenerlo en cuenta... ...y felicitarle... ...a él... ...y lógicamente... ...a la mamá... ...o futura mamá... ...muchas gracias... ...para tener cuidado... ...aquí estamos en Frutería El Chabalín... ...en la calle Burgonuevo... ...y aquí tenemos a Rubén... ...porque Laura hoy la toca descansar... ...un poco ocupada... ...¿qué tal? ...Rubén... ...eh... ...antes de nada... ...vamos a coger unas patatas... ...y un manojo de cebolleta... ...para hacer una ensaladilla... ...una ensaladilla con gambas... ...de acuerdo... ...¿cuánto querrías más o menos? ...nada... ...es dos o tres patatas... ...sí, va que chuta... ...de acuerdo... ...y luego... ...pues el manojo de... ...así vamos... ...esto de patatita... ...eso es... ...y un atado de cebolleta... ...oye, ahora... ...¿qué fruta es la que hay... ...que venir a comprar? ...mira, ahora mismo lo más demandado que tenemos... ...es tanto el melocotón... ...como el albaricoque... ...paraguayo... ...sandía... ...la cereza... ...la cereza... ...que bueno, bien inmensa... ...uncantaos están con ella, la verdad... ...y luego yo veo que siempre las naranjas... ...continuamos con la manzana... ...pera, naranja, plátano... ...sí, todo... ...toda la frutita lo que es... ...pues muy bien... ...con esto ya nos vale... ...con esto ya lo tenéis... ...tenemos el día hecho... ...pues muchas gracias... ...venga, a vosotros... ...hombre, están ustedes ahí... ...yo vengo a Pescadería La Marina... ...estamos en la esquina de Cipriano de la Huerga... ...con San Vicente Martín... ...y aquí está Charo esperándonos... ...vamos a ver lo que nos ofrece hoy... ...bueno, pues aquí tenemos... ...todo lo que... ...bueno, todo lo que la queda a Charo... ...porque hemos estado esperando... ...que esté despachando a los clientes... ...de hecho está ahí preparando un pedido... ...pero el calamar... ...se nos ha ido de las manos... ...pero todavía queda mucho producto... ...¿por qué? ...pues porque Pescadería La Marina... ...está continuamente renovando... ...y vendiendo... ...y la gente está aquí a la espera... ...de que ella... ...este en disposición de atender... ...hoy vamos a coger... ...una gamba... ...pero una gamba de la chuli... ...de la auténtica... ...una gamba fina, ¿por qué? ...porque vamos a hacer una ensaladilla... ...de gambas... ...es un producto... ...con un plato típico andaluz... ...pero bueno... ...pues nos lo enseñó en una ocasión... ...hacer Edu... ...Edu, buenos días... ...y bueno pues queremos hacerlo en esta serie... ...que hace mucho tiempo que no hemos preparado una ensaladilla... ...estamos en época de verano y es buen momento... ...¿qué más tenemos hoy donde Charo? ...pues tenemos prácticamente de todo... ...tenemos una rella magnífica... ...tenemos palometa, chicharro... ...la pescadilla... ...con lo cual... ...Pescados la Marina... ...nos da... ...todo hecho... ...señores... ...continuamos... ...en la cocina. Hola Arturo... ...¿qué tal? ¿Qué tal? Arturo Martínez... ...sí, yo... ...yo en la presentación me decían... ...que mete caña por las mañanas... ...¿Federico? ...no, hombre no... ...decía nuestro amigo... ...Paramio... ...Paramio el original... ...Paramio el que tiene ya... ...Rancio Abolengo de aquí... ...no este Paramio... ...no, no, no... ...en otros Paramios... ...de los que hablamos... ...que metía caña... ...es divertido yo creo que Federico... ...y yo no meto ninguna caña... ...yo fíjate... ...bueno, ahora te cuento... ...ahora te cuento... ...bueno, bueno, bueno... ...ya de entrada... ...según he entrado aquí... ...huele esto de maravilla... ...huele a mar... ...¿sí? ...era mar... ...porque Astorga no... ...ahí no hay mar... ...¿cómo que no? ...¿ahí? ...en Astorga... ...en Astorga somos arrieros... ...en Astorga no había mar... ...pero traíamos los productos del mar... ...Astorga... ...y de hecho las mejores pescaderías... ...que hay en Madrid... ...son de maragatos... ...porque... ...el maragato era un tipo... ...que vendía caro el producto... ...pero porque se comprometía... ...a llevarlo a Madrid... ...y lo llevaba a Madrid... ...y las mejores pescaderías... ...que hay en Madrid... ...son de maragatos... ...porque por ese carácter arriero... ...traían del mar hacia el centro... ...toda la mercancía... ...además de las mejores mercancías... ...y yo pensando que no había mar en Astorga... ...bueno, no había... ...pero casi casi que lo... ...pero lo acercábamos donde fuese ¿no? ...bueno, que tenemos varias cosas que tratar... ...venga, cuéntame... ...te voy a contar yo primero una cosa... ...la receta de, como ha dicho Fernando... ...vamos a hacer una ensaladilla de gambas... ...vale... ...me encanta... ...si te parece... ...vamos arrancando ya un poquito... ...a poner un poco de agua al fuego... ...y seguimos hablando... ...sí... ...venga... ...yo creo que ya... ...habrá que retirar... ...¿qué te parece? ...vale, un minuto justo... ...cuando es la gamba fresca... ...vale, vale... ...porque así... ...el minuto es clavado... ...y ahora... ...porque tenemos este hielo aquí, cuéntame... ...este hielo... ...hielo... ...vamos a echar las gambas aquí... ...sí... ...mira, te explico... ...yo, tú cuando quieras yo te ayudo... ...porque hay que darle el contraste... ...de frío... ...y calor... ...eh... ...a mí me lo ha dicho Fernando, eh... ...es una cosa... ...para coctar la cocción... ...para asustar a la gamba... ...en la cazuela... ...donde hemos... ...eh... ...cocido las gambas... ...vamos a echar las patatas... ...vale... ...¿qué te parece? ¿Te atreves a pelarlas? ...sí, sí, no... ...te cuento... ...a pelarlas o a cortarlas... ...te cuento... ...a pelarlas... ...luego hay que trincharlas... ...vale... ...entonces te cuento... ...cuidado con el cuchillo... ...que aquí hay varios que se han cortado... ...una cosa que... ...que bueno... ...que me... ...que me quemé... ...es cómo está el panorama aquí en León... ...tú qué controlas de ese tema... ...cuál, el de los leoneses... ...el del tiempo que va y viene... ...el político... ...y el político... ...que no se sabe muy bien cómo queda la historia... ...pues mira... ...la historia da para largo... ...tú imagínate... ...claro... ...en la radio... ...lo que pasa cuando hacemos elecciones municipales... ...y autonómicas... ...sobre todo en las municipales... ...que estamos de aquí para allá... ...en las sedes... ...nos tenemos que ir moviendo... ...y lo que ha pasado en estas elecciones... ...que no se ha tenido nada claro en un principio... ...después se ha recurrido... ...que si un concejal para aquí... ...que si uno para allá... ...con lo importante que es... ...ha habido jaleo... ...y a nosotros nos ha tocado en el medio... ...porque claro... ...tenemos que informar al ciudadano de lo que hay... ...pero no la primera información... ...que nos llega... ...las tenemos que contrastar... ...oye... ...pero hay pacto o no hay pacto... ...pero claro... ...es que no es lo mismo... ...si hay un concejal más... ...que si hay un concejal menos... ...porque a la hora de pactar... ...y todo eso se lo tienes que explicar a los... ...a los oyentes... ...en este caso de radio... ...o a los espectadores... ...tú que conoces bien la tele... ...y ha estado muy, muy, muy... ...muy festivo... ...muy festivo... ...muy festivo... ...sí, sí, el panorama... ...de hecho, bueno, pues... ...a ver lo que ocurre, ¿no?... ...pero esto nos tiene que hacer reflexionar... ...y pensar un poquito... ...porque hoy en día con la tecnología que hay... ...yo no veo normal... ...vamos a ver... ...si yo que veo Juego de Tronos... ...y antes los cuervos llevaban las notas... ...con la lacra puesta... ...y no había lugar a error... ...coño, con perdón... ...en una época en la que tenemos nuevas tecnologías... ...no puede haber sistemas de seguridad... ...o que de alguna manera se proteja... ...esos votos, esas papeletas... ...o un voto electrónico con un DNI... ...o la huella dactilar o algo... ...para que esto no ocurra... ...pues no me fastidies, hombre... ...en la época que estamos viviendo ahora mismo, ¿no?... ...además es curioso... ...que cuando pasa alguna cosa así gorda en España... ...¿dónde pasa?... ...el león... ...no, no, el león... ...es que es increíble, es increíble... ...y a bailes... ...pero bueno, el tiempo también... ...es que el tiempo, imagínate... ...hablar del tiempo en la radio... ...hoy, bueno, mañana... ...es muy importante, la gente dice... ...¿por qué dais el tiempo?... ...la gente tiene para mirar el internet ya... ...pero hay gente que está cocinando con nosotros... ...que tiene la radio, es radio de fondo... ...y se enteran, le dices... ...oy, hoy tal, pero mañana... ...atención que bajan las temperaturas... ...en pleno mes de agosto, ¿eh?... ...caen hasta los... ...caen hasta los 5 grados, ¿no?... ...imagínate el tiempo, ¿no?... ...y lo sabes... ...y tú, eso, un 6, un 6... ...acabo de trinchar, las lavamos... ...y las echamos a cocer, ¿vale?... ...vale, perfecto... ...pues aquí hemos vuelto a Bequellina de Órbico... ...a ver a Jorge, de la panadería Escalada... ...Jorge... ...buenas... ...aquí venimos a buscar, como siempre, el pan... ...el pan nuestro de cada día... ...sí, sí... ...bueno, nosotros estamos aquí todos los días... ...o sea que... ...no hace falta venir a Bequellina, ¿eh?... ...a Bequellina venimos porque queremos hablar con Jorge... ...pero tenemos 100 puntos de venta en León... ...100 puntos, ni más ni menos... ...bueno, donde puedan encontrarlo, sí... ...la verdad es que sí... ...mirando en la página web lo pueden encontrar... ...estupendo... ...oye, tenemos hoy un producto muy apropiado... ...a esto que estabas aquí preparando... ...que es una ensaladilla rusa... ...pero de gambas... ...una ensaladilla especial... ...de eso se trata, como comentamos que iba a ser un tema así... ...pues dijimos, bueno, pues vamos a preparar algo... ...por ejemplo, una ensaladilla con panecitos tostados... ...un pan de maíz... ...o un pan que es un poco pan como tipo al molde... ...pero no es el molde y viene tostado... ...y si no la típica rebanada... ...la típica rebanada que lo mismo un poco tostada... ...con una ensaladilla tiene que quedar buenísima... ...estupendo, oye... ...cómo manejas el cuchillo que bien te ha quedado el corte... ...bueno, vamos a ser sinceros... ...el cuchillo está para adornar... ...esto queda con la máquina... ...que con la máquina nos queda mejor... ...o sea, que con esto me estás diciendo... ...que vosotros podéis servir el pan... ...devidamente loncheado al que te lo pida... ...ya lo mismo que sea un particular... ...que sea una empresa... ...exactamente, algunos comercios de León... ...cafetería sobre todo... ...lo ponen para el desayuno la tostada... ...con tomate o tal... ...y ya se lo llevamos loncheado... ...el servicio no le cuesta nada... ...porque lo que le cuesta es el pan... ...y les va preparado... ...les sale muy igualadito y muy bien... ...la verdad es que es lo que queremos... ...pues estupendo... ...bueno, pues nada... ...ya sabemos, con panadería escalada... ...tenemos todo resuelto... ...para comer bien... ...sí, señor... ...que tenemos terminado... ...entonces... ...que te decía antes... ...en fuera de cámara... ...pero lo podía decir dentro... ...que tengo que ir un día a ver tu programa... ...la radio... ...bueno, y me preguntabas antes... ...y esto de imitar... ...pues esto de imitar... ...yo no me dedico a imitar... ...pero yo me dedico a la radio de casualidad... ...y yo no me dedicaba a la radio... ...no te voy a preguntar ahora... ...que como un violinista... ...pues eso... ...pues un día a mí me llaman... ...Florencio y Juan Fran... ...Florencio es director general de... ...de aquella Punto Radio Castillo y León... ...y Juan Francisco Martín... ...director de Punto Radio León... ...y me dicen... ...oye, que Luis del Olmo... ...Concha Ciacampoy... ...bueno, yo voy a ir echando... ...están haciendo un proyecto... ...el de Punto Radio... ...el de... ...el de... ...esto ya está cortadito... ...qué buena pinta tiene... ...lo voy a aplastar un poco... ...vale... ...eso me ha dicho producción... ...y me dicen... ...oye, tú que eres de Astor... ...me han hablado de ti... ...digo, oye, pero es que yo de radio... ...tenemos un grupo de música celta... ...que se llama Gandalf... ...y yo digo... ...a mí me entrevistan... ...yo entrevistas no hago... ...yo de radio no sé... ...bueno, pues... ...empecé, empecé... ...y también fue la cosa... ...que le cogí el gusanillo... ...yo creo que así valdrá... ...así de machacado vale... ...sí, yo creo que así... ...¿dónde tienes al regidor? ...no tenemos regidor... ...es que le hemos dado fiesta hoy... ...está ahí detrás... ...no me interesa los martes... ...es cuando hacemos el programa... ...es que no quiero enseñar... ...todo lo que pasa detrás de las cámaras... ...para mí me mola enseñar... ...y queda muy bien... ...y empecé... ...¿y cómo hacía yo... ...para hacer un programa de radio diario? ...pues imitar a los grandes... ...esos recursos que tenían... ...para buscar después mi recurso... ...entonces entre los grandes... ...pues estaba... ...estaba uno de los más grandes de España... ...que es el del seísmo... ...es o no es un seísmo... ...esos toques que le daba... ...ese tono de voz... ...y por supuesto el gran Luis de Almo... ...que decía... ...decía todas las mañanas... ...buenos días España... ...hablaba en esta manera... ...y yo fui cogiendo esas pausas... ...esos silencios... ...que le dan a la radio... ...a veces dramatismo... ...a veces alegría... ...y fui copiando muchas cosas... ...de las que tenía Luis de Almo... ...y fue bien, fue bien la cosa... ...y aquí estoy... ...tele, radio y lo que se me ponga por delante... ...bueno, echamos una ración... ...vale, venga... ...yo te dejo el montaje a ti... ...que eres el profesional de... ...no te quejarás del plato... ...que hemos hecho hoy Arturo... ...muy bonito, un plato... ...muy apetecible para... ...es más... ...fácil, sano... ...lo voy a hacer... ...¿sí? ...sí, sí, sí, lo voy a hacer... ...te voy a decir una cosa... ...yo nunca lo he hecho este plato... ...porque es una receta de Fernando... ...Fernando a veces nos sorprende con cosas así... ...entonces, bueno, pues nada... ...de hecho tiene muy buena pinta... ...muchas gracias... ...amigos, nos dejamos la receta de hoy... ...que es espectacular... ...y un placer con Arturo... ...que nos ha contado secretos de la radio... ...eso es... ...así que muchas gracias... ...nos vemos en tu programa... ...gracias... ...estamos en Auto Acevedo... ...estamos con Fran... ...y Fran hoy nos va a explicar... ...algo muy interesante... ...porque estamos delante de la gama Fiat... ...eso es... ...oye, por cierto... ...este vehículo yo no te lo había visto... ...no, este es el 120 aniversario... ...y cumplimos 120 años el mes pasado... ...Fiat como marca... ...y sacaron varios acabados... ...un poco diferentes... ...y un poco especiales... ...en colaboración con Apple... ...este... ...te llama mucho la atención... ...no... ...sí, es muy llamativo... ...oye, ahí tienes una pegatina... ...súper interesante, ¿no?... ...sí, sí, sí... ...durante este mes de junio... ...hasta... ...hasta finales de junio... ...tenemos 10 años de garantía... ...en cualquier coche de la... ...de la gama... ...qué... ...qué características podemos decir... ...que tiene este vehículo... ...lo que tenemos... ...es el contraste de colores... ...blanco y negro... ...es un blanco perlado... ...llama mucho la atención... ...tenemos los acabados... ...las ópticas delanteras... ...en full LED... ...tanto la luz diurna... ...como la... ...como la larga... ...y con la luz de cruce... ...sensores de aparcamiento... ...tanto delanteros... ...como traseros... ...cámara de visión trasera... ...ordenador de abordo... ...navegador... ...luces automáticas... ...pues... ...pues un poco todo... ...¿cómo anda de... ...de combustible... ...de... ...gasolina, diésel... ...este concretamente es gasolina... ...gasolina... ...y de comer... ...seis litros... ...en Auto Acevedo... ...estamos ahí... ...en el alto del portillo... ...siempre dispuestos a enseñar este... ...y todos los otros productos... ...que Auto Acevedo tiene... ...eso es... ...además... ...este mes... ...aparte de los 10 años de garantía... ...tenemos este vehículo... ...por 13.900 euros... ...toma... ...tomemos nota... ...vamos a tener que subir a Auto Acevedo... ...no tenemos más remedio... ...eh... ...venga pues vamos por allá... ...oye vaya vino del Bierzo... ...que nos has preparado aquí... ...eh... ...la Jana... ...un buen mencía... ...un buen mencía... ...este es el que... ...tú normalmente recomiendas... ...a los peregrinos cuando dicen... ...dame un vino que te veas tú... ...puedo ofrecerles este... ...se ofrece el de la casa... ...bueno que también es un vinazo... ...que es un vino común... ...pero muy bueno... ...muy interesante... ...está muy rico... ...oye en esta comida... ...que hoy nos has preparado... ...te hemos dicho que no sea muy potente... ...nos has hecho un arroz... ...tú tienes una especialidad de arroz... ...porque Roberto... ...ya nos enseñó ese arroz... ...que le preparaste el otro día... ...y que bueno... ...bueno pues esto es un arroz individual... ...individual... ...sí, sí... ...esa es la paella individual... ...que preparamos o bien de marisco... ...o bien vegetal... ...luego tenemos... ...un salpicón... ...en esta oferta... ...un buen salpicón de marisco... ...pero salpicón del que se ve... ...lo que tiene... ...eh... ...no es de esos que muchas veces dices... ...no sé lo que tiene... ...y eso es una ensaladita campera... ...fresca... ...y luego un postre de... ...y la tarta de Santiago... ...eso no puede fallar... ...típica en el camino... ...típica en el camino... ...pues sí señor... ...pues las delicias... ...es lo que nos... ...lo que tiene... ...que nos ofrece un buen menú... ...una... ...buena presencia... ...y señores... ...buen camino... ...ya, pues, ya, lo que nos sé... ...ya... ...deco... ...ya, lo que tiene que hablar... ...te decirte... ...cwhere... ...la... ...ya, lo que quiere hacer... Llevo unos meses con un entrenamiento, con un cambio de hábitos, con una serie de actitudes con el fin de mejorar mi estado físico. Y todo esto tiene un nombre, se llama el gimnasio calabozo. Hemos venido aquí a las nuevas instalaciones que se han inaugurado hace unos días y vamos a hablar con Fernando, que nos presente un poquito todo esto y vamos a explicaros qué es lo que he hecho para empezar a ponerme un poquito en forma, que ya está bien. Aquí tenemos a Fernando Tocayo. Muy buenas. Buenos días. Fernando Gutiérrez, el cabeza visible de todo esto, el cabeza visible y el pagano de todo este establecimiento. Sí, buen hombre. ¿Cuántos años llevas al frente del calabozo? Bueno, pues 25, un poco más de 25 años. 25 años, unas instalaciones allí que han ido creciendo, se han ido adaptando. Sí, sí. Y de buenas a primeras, has dicho hace dos semanas, hay que abrir esto. Sí, bueno, no ha sido de buenas a primeras. Bueno, esto lleva un trabajo laborioso de ya un año aproximadamente de preparación. Y al final, pues oye, de buenas a primeras, quiero decir que las dos últimas semanas sí que han sido unas semanas complicadas. Sí, porque se llega el momento de la apertura, siempre falta algo. Eso, eso, eso. Oye, esto tenemos unas instalaciones grandes, amplias y con una maquinaria que yo he estado revisando aquí, que es, vamos, impresionante. Todo nuevo, todo escenar y magnífico, ¿no? Bueno, en realidad el espacio del gimnasio se articula a partir de una estructura central que es esta, que mide 4 metros de altura, por 5 de ancha y 12 de larga. Es una gran estructura donde se ha diseñado para hacer un entrenamiento funcional, pero al mismo tiempo tiene un montón de puestos donde se puede hacer ejercicio. Todo tipo, digamos, de ejercicios funcionales se pueden hacer en esta estructura y también en esta otra. Esta otra está más orientada un poco al trabajo abdominal, si quieres, pero también para el trabajo de saltos y de dominadas, en fin, todo tipo de ejercicios. Está todo muy cuidado y muy preparado para que todo el mundo se sienta bien, tanto la persona que no ha entrado nunca en un gimnasio, que nunca ha ido a un gimnasio, como aquellos que quieren entrenar a cierto nivel. Por ejemplo, tenemos cuatro plataformas de halterofilia para entrenar a cierto nivel o alto nivel, si quieres, con pesos grandes. Todas las barras del CAF son barras olímpicas, tanto de hombre como mujer, los discos están seleccionados, son discos bumper reforzados. Todas las máquinas que hay aquí han sido muy, muy, muy seleccionadas y muy cuidadas para que encajen en el espacio donde están. La idea es un gimnasio, digamos, típico americano, donde el espacio donde se articula el deporte que se hace alrededor es unitario. No hay tabiques por medio, no hay, salvo la sala de spinning, evidentemente, que sí que tiene que tener. Luego, lo que he visto es que todas esas máquinas que tienes aquí a continuación hacen los ejercicios que normalmente se hacían con pesas, simplemente que en máquina donde controlas muy específicamente el trabajo, donde apoyas el cuerpo para no lesionarte. Yo creo que estás consiguiendo que la gente, a pesar de que no tenga, en algunos casos, conocimiento, pero sí que la propia máquina le lleva un poco al trabajo que tiene que hacer con sus brazos, con sus piernas, ¿verdad? Sí, para eso están las máquinas. Evidentemente, las máquinas de placas son las más tradicionales, pero aquí conjugamos las máquinas de placas, que son aquellas, todas esas grises, placas, me refiero a que tú tienes un selector, seleccionas las placas. Pero lo que consigues con esas máquinas es que la gente no se retuerza porque la propia máquina le obliga a tomar unas posiciones. Las máquinas están diseñadas para evitar las lesiones de los individuos. Es muy difícil, muy difícil. Yo no he visto casos, bueno, a lo mejor puede haber algún caso muy extraño, pero es muy difícil que te lesiones en una máquina. Estamos hablando que, aparte de toda esta maquinaria en la cual el cliente puede venir y trabajar él por su cuenta, o bien orientado por el equipo técnico que tú tienes ahí para atenderlo, lo que son entrenadores personales. Luego tenemos la parte de clases en las cuales también hay profesionales que están dedicados a cada una de las actividades y que yo me puedo incorporar en cualquier grupo de trabajo que ya hay existente. Sí, sí, sí. Son grupos de trabajo que hay de mañana, de tarde, de noche, porque aquí tenéis un horario muy amplio. Sí, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche está abierto el CAF. Todo el día las instalaciones están a disposición de los clientes. ¿Los fines de semana cómo están? ¿Los sábados? Los sábados abrimos por la mañana, abrimos también por la tarde y el domingo por la mañana. O sea que no tenemos ninguna duda ni ninguna excusa para decir, no tengo horas. Hay horas para dedicarles a ponernos un poquito decentemente. Por supuesto. Bueno, pues Fernando Gutiérrez tiene un equipo, tiene unas instalaciones y tiene dos centros a disposición para que podamos un poco prepararnos, cambiar la metodología de nuestra vida y empezar a estar como debemos de estar, un poquito en forma, ¿verdad? Bueno, de eso se trata. Pues señores, aquí les esperamos todas las semanas, no todos los días, sí, pero nosotros estamos con ustedes aquí todas las semanas para seguir viendo cosas de este importante centro deportivo.